¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo fue la vida de los famosos antes de alcanzar el reconocimiento por parte del público? Algunos tuvieron que trabajar desde una temprana edad, otros se enfrentaron episodios de violencia y algunos se vieron sometidos al abandono de sus padres o bien a su tremenda indiferencia, tal y como le pasó a Apio Quijano. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el integrante de Cabat, reveló que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, ya que su papá no le fue fiel a su mamá y aunque sus primeros 10 años los pasó al lado de su madre, después tuvo que convivir con su padre, quien se hizo cargo de él y sus hermanos. No obstante, su papá llegaba a olvidarse de manera literal de la presencia de sus hijos, al grado de que los dejaba sin comer, no porque no hubieran recursos para comprar suministros, sino porque simplemente olvidaba que ellos dependían de él. Apio Quijano aseguró que su papá no se hizo cargo de él ni de sus hermanos. Mi papá fue una persona súper ausente y una persona muy difícil con nosotros, cosa que para mí, bueno, siendo una persona muy honesta, pues provocó que dejara de creerlo porque dejó de ser alguien en mi vida para cualquier cosa, aseguró Apio Quijano en el minuto que cambió mi destino. Además, el haber rehecho su vida, el papá de Apio Quijano sometió a sus hijos a convivir con su nueva esposa, quien solo quería a uno de los hijos de su esposo, mientras que a los demás los regalaba sin importarle los sentimientos de los otros pequeños, entre ellos el pequeño Apio. A pesar de su relación distante, hoy en día Apio y sus hermanos se encargan de la manutención de su padre, quien se encuentra internado en un psiquiátrico debido a la demencia senil avanzada de que padece. Debido al descuido de su papá, Apio llegó a llevar de lunch chochitos a la escuela. En ese sentido, Apio Quijano aseguró que él no se siente responsable de su padre en ningún sentido, pero que aceptó cubrir sus gastos por amor a sus hermanos. Aunque aclaró que él no ama a su papá, ya que el señor se desentendió de su manutención desde que él iba en cuarto de primaria y no fue una persona amorosa con él. Yo llegué y dije, no le debería de pagar un centavo porque él no me pagó ni siquiera mi seguro médico cuando yo era niño. Pero dije, por amor a mis hermanos principalmente, voy a seguir haciéndome cargo también yo de la clínica psiquiátrica, de pagar de todos los estudios, de su medicina, etcétera. Puntualizó el integrante de CABAT.